Mi nombre es Eduardo Comenares, tengo 18 años y vengo a la Secretaría de María del Municipio de Libertadores, Distrito Capital. Si me defino en un entorno violento debido a cómo se ha convertido en algo habitual que hechos de robósticamente y discriminación se manifiesten en las personas de la comunidad, dando así a florecer valores y principios falsos que hayan el equilibrio de la misma. Como estos hechos atacan el desarrollo del individuo en la comunidad, la mejor forma de contraerlo es a través de una organización ciudadana comunitaria, donde involucrando a jóvenes, mujeres y adultos mayores se realicen actividades que empujen a aumentar la calidad de vida, como es la educación para los jóvenes, un empoderamiento y el rendimiento honesto para las mujeres y adultos y la regresión de espacios para actividades de oficio. Lo que más me motivó a inscribirme en el diplomado es la idea de cambiar y fomentar la calidad de vida para una conciencia ciudadana. La paz no se contempla en ausencia de guerra, sino en la calle teniendo conciencia de ella.